Hola chicos, ¿cómo están? Espero que no lo mejor, yo soy el ToxHD Y hoy estamos en un nuevo gameplay cuando el GTA V Online 1.16 Así es, el primer video de la 1.16 Estábamos de la 1.15 Como en septiembre del año pasado No, mentira No, pues, llevamos bastante tiempo ya con la 1.15 Ahí han metido la actualización que lo que viene siendo lo de ¿Cómo se llama? Lo de... bueno, lo de la independencia Así que vamos con el primer video Y es que viene la escuela de abuelo, obviamente Y vamos a ver qué nos dicen hacer Esperen para un momentico eso Me cansa la voz Yo no sé si a ustedes los cansará Pero me cansa la voz de este... Maldito Gana altura, no me cago A ver Tenemos que hacer un loop exterior ¿Y qué? ¿Por qué hago eso? Porque mucha gente me ha preguntado No sé qué es un loop exterior No entiendo algo, no entiendo el otro Bueno, pues eso es normal Y a mí también al principio dije ¿Qué es un loop exterior? Madre mía Y bueno A ver, aquí ganamos altura Y aquí ya se puede hacer Es que eso es una tontera, chaval A ver, a ver, a ver, a ver A ver al cine Ahí está Acá yo les recomiendo acá Que así como que frenen un toquecito Frenen el otro Así que que hayan frenaditos Frenaditos como personas normalillas Y aquí tenemos que hacer aquí Eso es lo que tenemos que hacer Jalar para acá Creo O ya lo hice mal No mames Dice Ah, ya, ya me recordé Ya me recordé Ya me recordé Bueno Dice que tengo que alinearme Hay que alinearse Así con el cosito De esto Bajar la velocidad Obviamente Alinearse Aquí Y pasar por Por acá Yo si la apoya ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Si ya lo hice Mejor tiempo A ver Vamos de nuevo Ok Me tiro por acá O sea Ahí está Al agua Bueno pues Como ven No la puedo superar Sigo de bronce Y es que se me olvida Que es lo que hay que hacer Eso no fue por eso Bueno ya empezaron Las misiones ya Más larguitas Si nos van dando Bastante dinerillo Y bueno A ver que sigue Nos vamos a tirar Unos 10 minutos Aquí yo lo sé El fallo de motores Esto es facilísimo Pero hay que tener cuidado Para que no pierdan Su tiempillo Y es de que Hay que quedar En un lugar específico Bueno aquí vamos Acá en el En el En el ¿Cómo se llama? Como siempre Bueno Acá hice que Pum Fallan los motores Aquí no le ha pasado eso Te van disparando Con la sniper Vas feliz Y bueno Pues vayan los motores Y aquí es A planear Pero por eso Saben que es planear O sea Irse así como Vos de ayer Vos de ayer planeaba Estoy sorry Así es Vos de ayer planeaba Él no va a la Bueno Y aquí sacamos las llantillas Y ven que Ven aquí cosito Hay que llegar allá Así que les recomiendo Que Se vayan así O sea No se vayan tan No se vayan de picada Porque hay que llegar Muy largo realmente Muy muy largo Y bueno Tal vez marca un récord mundial A ver De aquí llegaré Llegaré Chaval Me pasé cabrón Bueno ahí está Vale weón Es estrella de plata Lo que quería era Enseñarles que era Que era básicamente Lo que se tenía que hacer Si me vale un gorro Lo que Eso Me vale un gorro Un gorro Y rorro Y bueno Para recalcar Ya somos 400 personas En el canal Y me siento muy feliz Porque son 400 reproducciones Diarias Si diarias Bueno si Compartir el video Diariamente Este me gustó Un montón Este tipo de De misión Y es de irse Detrás de un paracaídas Pero es muy Muy difícil Bueno agarrar el paracaídas Es muy fácil Aquí tenemos que apretar X Y el hombre salta Aquí nada más Nos vamos derechito 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 Cuando ya vemos el paracaídas Que está abajo Nosotros Nos deslanzamos así A ver Así Ahí está Y cuál es mi recomendación Que abran el paracaídas Algunos dirán Estás Loco de remate Pero no Abran el paracaídas Y se van Para el lado contrario Así es Lado contrario Vamos a ver Dónde está eso Ya se me perdió Ahí está Lado contrario Ya cuando estén bien lejillos Nos vamos así Para abajo 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 Así Pero A Como A Abajo 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 ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar En ese circulito O sea no es ahí solamente Y siempre Siempre se pasa Y ya Bueno antes que estaba jugando Con unos amigos Se pasaban Y ya no hallaban que hacer Digo bueno Voy a intentar así Para ir planeando Igual que con el avión Vamos planeando Planeando poquito a poquito Hasta que vamos a llegar seguros A ver De hecho un amigo Colombiano mío Marcó el récord mundial En esta Ahí 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 está ¿Ven? Así quedamos Básicamente Que perfecta A ver ¿Qué nos dan? Me da ya de bronce Cinco metros No mames Es una escuela de vuelo Así Bueno No sé No sé Realmente No sé ni qué decir Porque es una estupidez Me parece divertida La escuela de vuelo Pero No sé O sea Siento aquel toquecito De GTA San Andrés Muy muy divertido El de la escuela O sea Si hubiera escuela de manejos Esto sería la polla Aterrizaje en la ciudad Este me gustó mucho A mí Eh Sí Quiero avisar de aquí El Ahí vamos a ver Vamos Que estas texturas Están bastante bien hechas Vean O sea Vean Estas no son las texturas De GTA Se nota O sea Si son las texturas De GTA 5 Pero Los rayos Quiero que pongan atención En los rayos En los truenos Ven Eso Normalmente no pasa Aquí fallan los motores Dice O sea Esos texturas De GTA Mucho menos la lluvia Eso no pasa normalmente La lluvia se ve muy muy diferente Eso se ve No sé Realmente Pero bueno Por lo menos Rockstar se está esforzando En ver cosas tan nuevas En el GTA Eso es bueno A ver ahí donde falla La cochina Esta A ver aquí hay que coger Para allá Para allá Chico Mania Hermano De De Ay cabrón Se ve esa mierda De De especial 500 Suscriptores Ya que básicamente Estamos a 96 Suscriptores De De Esta madre No dobla 96 Suscriptores De De los 500 Eh Bueno Yo creo que para mi es bastante Para mierda Yo se que para algunos Bueno Es una mierda Pero Para mi es bastante Porque me gusta Me gusta ir poco a poco Pero seguro Saber que esos suscriptores Van a ser suscriptores Coño No he sacado las llantas Suscriptores reales A ver Record mundial Record mundial Esto es de oro Estrictar A ver que nos dan Me da allá oro 237 metros 262 metros 37 centímetros 1500 Y 600 De Lo normal 600 500 De ARP Normalmente Aquí en la escuela De vuelo A ver Que esta mierda Porque se que va a ser Ven Que texturas Cabrón Eh Uy Record mundial Cero como Es que un centímetro Ese cabrón Aterrizaje Móvil Esa es bastante Fácil Para mi Esta es la más Regalada Ah bueno Quería hacerles una Pregunta Si no sienten Que la escuela De vuelo Es Básicamente Igual Que La escuela De manejo En GTA Es que para mi Es igualita Para mi Es igualita De parte mía Yo siento que es Igualititica Pero bueno A ver Este Está bastante fácil Aquí nada más Es enderezarnos Ir bajoneando Ya una vez Enderezados Le bajamos Ahí está Estrella de plata Y bueno Y es que traigo Esto porque Dije Bueno Pues sería una Tontera Traer Todo lo que Salió en el Enderez Eso es una Tontera Porque mucha Gente lo trae Y traerlo A un canal Pequeño No No es Es inconveniente Mucha gente Ya subió Trucos Bueno Truco de GTA Claro que Lo va a subir Truco de plata Porque Realmente Yo siento que Que Como les digo Que Es que no sé Cómo decirles Ya me olvidé Hacer lo que estaba Hablando Ahí está Bastante dura Me salté Las más largas Porque si no El video dura 25 minutos Y bueno Lo quiero hacer En live Algunos me dicen Que Ya me recuerde Que quería hablar Que El video Lo estoy haciendo En live Pero es que A veces la gente Pregunta Que Ay no Uy cabrón Si yo hago esto Soy la polla No mames Ok Que la gente Piensa que Live es streaming Pero no O sea live Es grabando Y jugando A la misma vez Igualmente Capturando Obviamente A ver Recomendaciones Frenen Frenen Completamente Frenen Yo he estado Casi que Toda la mañana Tarde acá Y eso Fue una Más que Me costó Y Frenen O sea Frenen Tienen que frenar Si no No van a Pasar Esta madre Yo sé Lo que Te digo Chico Uy Uy cabrón La polla La polla La polla La polla Eso está Grabado Muy bien Que manera O sea Ya no La puedo Cagar Yo sé Lo que Digo No No las puedo Cagar No la puedo Cagar No la puedo Cagar A ver Es que Cómo agarre Los Y a esta Mierda Ay no mames Cabrón No la toqué Que increíble Que increíble Vamos Bien Vamos Perfectamente A ver Me hable Gorro Me hable Gorro A ver Ok Si A ver Aquí voy a agarrar Velocidad Porque realmente Aquí no me importa Igual aquí No me importa Ya aquí Tal vez Hay un poquitín Más de importancia Algún día La pasaré Yo sé Yo tengo presente Que algún día La pasaré A ver El último intento Si no pasamos A la otra Ya hay las recomendaciones Y bueno Como pueden ver Ya las tengo granadas Ya solo queda La última Que es perseguir Al maesillo ese A ver Ok Muy bien Perfecto Perfecto Vigillo Ah que bien Es que me cago En el vaso De claro Ah ya se tiró Salido Bueno Vámonos Para Esta Recoger bandera Esta es muy divertida Solo la voy a hacer Una vez Porque me va a tomar Mucho tiempo Pero realmente Bueno Pues es un video Largo Es ganando La escuela De vuelo Así que bueno Vamos a ver Ya estamos en la penúltima La otra ya saben Que la tengo ganada Y realmente No está difícil Lo que pasa es que De unos 3 4 5 intentos Lo que pasa es que Realmente Yo no me tengo el lujo De hacer eso Porque el video No puede durar media hora Tampoco la gente Se queda así Yo sé que la gente Algunas Muy pocos Se van a quedar Hasta el final del video Porque les interesa saber Cómo ganar Les interesa saber Los truquillos Que yo ya me he inventado Para ganar esto A ver Les recomiendo en esta Que se vayan Todo tiene un Cómo les digo Un Como una línea Veamos Quiero que se fijen Bueno aquí vamos Empezando la línea Aquí sigue la línea Sigue por esta Vemos que sigue en línea Aquí Sigue en esta Va por aquella Es que Aquella 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 Esa está bastante Dura Agarrarla Me caigo Me caigo Me hago mierda Me hago mierda A ver Bueno ya Esa la La pifié A ver si puedo hacer Esta ahí Me hago mierda También Ok Veamos Que más hay Por acá Veamos Esta linecita Y no la puedo agarrar Está Ok Vamos a ver Si me sale algo Acá Aquí Lo tiro para acá Le hago la invertida A la muerte Y me le tiro Para allá Es que soy La polla A ver Esta por acá Ok Las de la calle Son las más difíciles Para mí Siempre son las Que se quedan ahí A ver Ya la mamonia A ver Ahí ni loco Paso Que más hay Ahí Vean la línea Es que Es que Vean la línea Vemos Como va Uno Dos Ahí pegué Ya Tres Cuatro Ven Esas son las Niñas O sea No No De dificultad Son nada más De ir En línea Ya cuando se van Acabando Obviamente Ya va Acabando Y ya se van Acabando Y ya se van Quedando Sin línea Las que van Quedando Son las que Están más Cerca Bueno Normalmente Yo dejo Las que están Más cerca Del suelo Porque son Las que Más fácil Pego Y bueno A ver A ver si agarra Esta Ahí está Veamos Cuán más Agarro Voy a agarrar la que está aquí En la linecita Con los dos edificios altos Uno que está en construcción Y el otro que Está ahí El Maze Bank Aquí voy a agarrar uno que está en la calle Que es muy muy difícil Está por acá Aquí en esta calle principal Esta creo que es Bueno si me hago mierda Pero no importa porque Realmente yo Yo ya Básicamente lo complete Y no les quiero enseñar eso Los que les quería enseñar Más que todo Era lo otro Ya A ver que La que no he hecho No me vale Borro que entiendan Los chicos Mira 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 eso Mira Mira chaval Jeje A ver Vamos al último ¿Qué nos deparará El último? Es seguir Al El que habla ¿No? El juega vivo Sigue al líder Vamos a ver Este es dificilísimo Pero Difícil 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 A ver Si si Es que no entiende Sigue al líder Es que Delir no tiene nada Pero no importa No importa A ver Vamos a ver Que haces Dice Primero que todo Mantente detrás de mi Que yo soy la polla Y soy yo el que hago las maniobras Y yo soy la polla Con cebollas Ajá 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 No mames Un buen Control invertido Allá ¿Qué? Bueno A ver Vamos a ver A ver si lo lográis Ahí vamos bien Vamos bien Exacto Aquí vamos mal Vamos mal Exacto Ay ¿Qué? Ay No mames ¿Qué tiene la jupa? ¿Qué tendrá la jupa? A ver Es que Como que me fui muy para allá A ver Voy a hacer todo lo que está haciendo este cabrón A ver Acá desciendo Que es que agarro Esa miércoles Sigo aquí Dice que haga esa madre para allá Voy a tratar de ir detrás de él Ok Qué lindo Qué lindo Qué lindo es el bello arte de la mierda A ver Es que No entiendo por qué Urra tanto cargando Está cochinado A ver Ajá Dos Uno Sedente Como para meterle un cohetazo Por ese Cochinado A ver si va a ser el mismo Si se viera ahora Vamos Esta lo hago Porque lo hago A ver Acá Ajá Muy bien Sí 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 Acá me le tiro Esto es la planicie Exacto Le dije Y yo No hay ninguna dificultad Muy bien Pasé una de las partecillas más duras A ver Es pasar entre medio Estas dos Muy fácil Aquí dice que tenemos que tirarnos para allá Acá Que tirarnos Uy no mames ¿Qué es que hizo este cabrón? Ahí Después que tenemos que tirarnos para acá Después para acá E ir normal y felices de la vida Dice que me hago un vuelo divertido ahí Así como yo Si la apoya Esa Si me costó A ver Después dice que me haya para acá Ay cabrón Ajá Después por acá Sillo Después por acá Sete Ajá Espero que no haya muchas cosas más difíciles por acá Porque realmente Lo siento injusto Ya aquí Esto es demasiado difícil Demasiado difícil Que me ponga una mierda Hacer dificilísimo Algo ahí A ver Muy bien Aquí he ido solo planeando Ay que bien Que bien Rendimiento Es pésimo Pero no esperaba más Estrella de bronce Es que te puedes comer Un ¿Qué digo yo? Una mierda Así como Con paleta O palangana Algo así No sé Es rendimiento pésimo ¿Qué dices? Ok 500 De repente A ver ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué me dan? Quiero una medallita Sí por lo menos Que me den algo Lindo ¿Qué? Y ya Eso es todo O sea Te pasas esto Y ya Si eres que quieres salir Sí O sea Es pasarte esto Y no te dan nada Así como O sea Te deberían de dar Un carnet Que te diga Puedes manejar aviones O que se yo De mante siempre Con Queen No mames Ay no mames Camiseta Elitas Bueno vamos a para allá Ok listo ya llegado Vamos a ver ¿Qué es lo que nos de para ver? ¿Qué dice? Prendas superiores Comisiones oficiales Ahí está Camiseta Elitas Treble O Bueno No está mal Puedo andar Resumiendola ahí En los servidores Y realmente No está nada mal Para ser sincero Bueno pues Es algo gratis No vamos a ver Si nos vestimos Como un Una polla Vamos Eso no Este Ahí está Eso es la polla Bueno chicos Así que Esto es lo que se gana No es Esto es lo que se gana No es nada Nada de otro mundo Pues es algo Interesante Porque Dando trabajo y esfuerzo Para una camiseta Y bueno pues Poder Tal vez Decir Yo ya me pasé Los canabuelos Así que chicos Yo creo que eso ha sido todo Fueron 20 minutos Que pasamos Espero que les haya gustado El video Le like Favolitos Suscríbete Que ya vamos Para los 500 Y a Ok vamos bien Vamos bien Vamos perfectamente Vamos vamos Exacto Así es como me gusta Ya me va pasando Segunda vez Si antes pega ahí Vamos perfecto Vamos bien Vamos bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Aquí nadie toca Me cago en la mierda Esta mierda Me cago Me cago